Otro juzgado alicantino ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana y ha condenado a la Consellería de Sanitat a indemnizar a los médicos por la desprotección a la que fueron sometidos durante la primera oleada de la pandemia de la COVID-19. Esta es la tercera sentencia contra la gestión de la Consellería que dirige Ana Barceló, una por la discriminación en la vacunación reclamada por el Colegio de Médicos y dos por la desprotección del personal sanitario dando la razón al Sindicato Médico. Es una sentencia que nos viene a dar la razón otra vez, hubo una desprotección de los trabajadores, se asumió un riesgo laboral que no se tenía por qué haber asumido y bueno nos quedan al respecto tres sentencias más que esperemos que sean en la misma línea. La Consellería de Sanitat incumplió sus obligaciones de proporcionar elementos de protección a sus trabajadores con el grave riesgo que ha supuesto esta actitud negligente para la salud, integridad y seguridad de los mismos. En la sentencia el juez deja claro que la Generalitat Valenciana tiene la obligación de adoptar medidas y medios de protección colectivos e individuales desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia. Fueron días muy duros porque nosotros pasamos mucho miedo por nuestras familias y por nosotros mismos. No teníamos material para protegernos. Nos fuimos a la guerra sin escopetas. Estuvimos todos al pie del cañón pero indudablemente no se nos ha olvidado. A los facultativos les indigna el anuncio del presidente Chimo Puig sobre que el Consejo va a recurrir estas sentencias. Bueno, yo no sé qué entiende Chimo Puig por el interés general. Yo creo que el interés general es tener protegidos a tus trabajadores y con ello protegido a la población porque nosotros nos contagiamos muchos y esos contagios también se contagió la población. Fueron días de ver muchísima gente sin ninguna protección y nos contagiábamos todos entre todos. El interés general es tener los equipos suficientes para que tus profesionales puedan trabajar con tranquilidad. La sentencia condena a la Generalitat Valenciana a indemnizar a los trabajadores con cuantías que van desde los 2.000 a los 6.000 euros dependiendo del grado de exposición al riesgo al que fueron sometidos, aunque el equipo jurídico del sindicato estudia la sentencia para preparar un recurso y reclamar las cuantías que se ajusten a los daños producidos a su integridad y a la salud de los sanitarios.